La siguiente canción es una composición mía, se llama Si Tú, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, o sea, con una persona que está más allá, que no la puedes tocar. La siguiente canción es una composición mía, se llama Si Tú, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, y la compuse para un intento de comunicarnos con algo metafísico, O si tú serás la luz O si tú serás el viento O si tú serás la luz 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 O si tú serás la luz